Sigue inflamada, le daría otro día de descanso. No he operado en tres días. No golpes con esta mano. ¿Ya hablaste con él? Él dio el primer golpe. Lo encontraste en un mal momento. Y él perdió una paciente. ¡Buh! Somos cirujanos y hombres, perdemos pacientes. Eso no le da ningún derecho a comportarse como estudiante ebrio. Y ahora debo volver arrastrándome, pidiéndole perdón. ¡Quieto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Le dije lo que sentía a la pediatra frente a su cita, y ahora me escondo de la pediatra. Madura. Ah, tú peleaste con tu amigo. No molestes. Así que, tuve un día de esos. Recibí una lección de Alex Karev, un residente de segundo año. Es humillante para una cirujana, en especial una sabelotodo como yo. No tenemos que hacer esto. No debemos ser amigas. Es un hospital grande, muchos pisos y escondites. Estoy dispuesta a hacer eso durante varios años. No estás escuchándome, Calliope. A veces siento pánico en el momento y actúo mal. Y juzgo mal una situación. Así que, si estás dispuesta, quiero invitarte a cenar. Tal vez. Tal vez. Sí. Mi calendario es una locura ahora, así que yo te avisaré. ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal mañana? ¿Qué tal mañana?